Hola, hoy vamos a hablar de la honestidad y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Monseñor Leonidas Proaño. Monseñor Leonidas Proaño se encontraba en la provincia de Chimborazo y vio cómo maltrataban a los indígenas de la región, haciéndolos cumplir con trabajos muy duros y quitándole sus tierras injustamente. Él recordó que sus padres le habían enseñado siempre a respetar y amar a todos, sin importar si son ricos o pobres. Así que decidió hacer todo para ayudarle y empezó a sacar a la luz la verdad sobre cómo vivían los indígenas. Muchas personas quisieron defenderse, diciendo que Monseñor estaba mintiendo, pero él siempre se mantuvo firme a la verdad haciendo lo que era correcto. Desde ese momento, Monseñor Leonidas Proaño fue conocido como el Obispo de los Indígenas y es reconocido por ser un hombre honesto y justo con todas las personas. Tú también puedes ser honesto, diciendo siempre la verdad.